Esto es para ti. Ya nos caminaré en la corda floja de Padre Moro. Un día de esto se va a caer la casa entera en pedazos. El diario no se deja de llorar. El diario no se deja de llorar. Recuerdo que me puse a mirar la luna llena de anoche. Y no creí en la estupidez en falta de pruebas en coche. Juré no ver la televisión y hablar de economía. El diario no se deja de llorar. El diario no se deja de llorar. El diario no se deja de llorar. No se deja de llorar como el misterio del espacio. Ayer leí noticias de hace un mes y este era el número del día. Un crítico se empeñaba en desmoronar algo que le ha gustado al barrio. Sí, el diario no se deja de llorar. Y el tipo con empeño de sobresaltar. Muy pronto te You're their ya en el baño. Y el diario no se desayuna. Y el día de hoy no se desayuna 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!